¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, señores, quedan los últimos días de esta temporada del Brawl Pass de verano monstruoso, toda la temática de los monstruos del Godzilla rompiendo la ciudad, todo eso está llegando a su fin porque quedan menos de 6 días para que termine esta temporada. Algunas misiones que yo no he jugado pero que intentaremos completar antes de que se acabe esto y seguramente lo hagamos en directo. ¿Cuándo? Pues hoy mismo. Estaré en directo ahora mismo a mi canal de Twitch tratando de completar todas las misiones que nos faltan. Eso sí, para este vídeo vamos a reservar la mejor de todas, que es la de Piper. Tengo dos misiones que os van a encantar Antes de nada chicos, código Álvaro845 aquí en la tienda de Brawl Stars bien puesto, en la tienda en general de los juegos de Supercell, muy importante. Tengo un regalito por cierto, que esto lo voy a canjear antes de que me olvide. Y como iba diciendo, muy importante chicos, hoy no hay sneak peeks pero habrá sneak peeks de la próxima actualización así que todo el mundo apretad el botón de suscribirse, activad la campana, revisad que tenéis puestas las notificaciones en la aplicación de YouTube y ya si os gusta el vídeo dadle un like porque hoy os tengo novedades porque aunque no haya hoy propiamente dicho no haya ningún sneak peeks, lo que sí que tenemos es Supercell ha revelado en el momento en el que iba a grabar este vídeo justamente la nueva pantalla de carga, ¿vale? Lo ponía en un tuit y nos daba cuatro imágenes, en la primera de todas vemos lo que va a ser la pantalla de carga global y sinceramente a mí me flipa, es la temática de eso, pues la nueva tienda de regalos del parque de atracciones misterioso de Star Park y donde vemos en el centro de la imagen a Colette pero hay muchos detalles en toda la imagen desde la cara de Sprout pegada arriba a la derecha en la pared, ahí como arriba Colt que está firmando el libro, el libro o el diario, está firmando el autógrafo, yo creo que a Colette y no sé si Colt está muerto o no, sinceramente, pero bueno, el Frank que está entrando con un calcetín de Spike por el fondo sin skin, pero sí que vemos la skin de Poco en un lado, vemos la skin de Ems, la skin de Sandy, la skin de Spike con esas caras que cambian, hay que decir que bueno, nos dan cuatro imágenes, en la segunda imagen ya sí que tenemos el, pues bueno, a Colette un poquito más en primer plano y está abrazando compulsivamente un peluchito de Spike y de esos que nos vienen en las cajas de Brawl Stars y bueno, lo decía en la Brawl, que era un Brawler que de alguna manera era demasiado fan tanto de Spike como de Piper, entonces quizá por eso está ahí con un sentimiento de posesión en plan de mí o Colum y tal, pero bueno, se ve la nueva skin de Poco también al fondo, por si alguien nos había fijado en la tercera imagen tenemos la skin de Ems en primer plano y al fondo, pues como digo, aparece el Frank que no sé muy bien qué pinta ahí, Colt, que es que no sé si está dormido o está muerto porque es que todavía sigue sujetando el boli, o sea, es como una cosa muy rara pero si nos centramos en la skin de Ems, por cierto, fijaos que su móvil tiene una funda o una carcasa que es muy tipo de Mortis, ¿vale? porque tiene ahí las alitas del murciélago lleva una mochila, una bandolera, una riñonera, ¿no? con la forma de 8-bit la laca que utiliza ahora tiene forma como de merchandising como si fuera de la torreta de Jesse los calcetines son de Spike, o sea, y está ahora como... han puesto esa tienda de merchandising donde hay merchandising de todos los Brawlers, creo que nos vamos a encontrar con muchas situaciones en las que un Brawler tiene objetos de otro porque ha pasado por la tienda y se los ha comprado entonces eso, en todo lo que son las teorías de la conspiración nos va a confundir bastante, estoy seguro la última imagen tenemos de nueva Colette, pero aparece Sandy con su nueva skin de fondo y es lo que os digo, fijaos que lleva en una mano, lleva una especie de globo o un chupa chups gigante del primo y lleva la gorra de león entonces es como... nos va a explotar la cabeza pero bueno, en cualquier caso aparece Colt también, o sea, son diferentes composiciones de la imagen pero vamos a lo que vamos porque yo lo que quería era jugar un poquito de Brawl Stars aprovechando que, que bueno, pues que se está aproximando la actualización y que tenemos que completar las misiones tengo una misión con Piper en el Brawl Pass, vale, como digo, todo esto lo estaremos haciendo en directo en Twitch pero tengo una de infringir daño con Piper, que digo, vale, esa es perfecta, esa es para mí y luego tengo otra de ganar 10 partidas en Supervivencia Duo he jugado 3, he ganado las 3, pero hay que jugar más y ganar más así que vamos a ver qué tal se nos da voy a subir el volumen, nos ponemos en modo Traejar ahora, vale, porque Piper 845 nunca puede decepcionar Ann ha sido el reset de copas, con lo cual está muy bajita de trofeos ahora mismo pero igualmente tenemos que, o sea, de Piper, de Piper 845 se espera, yo creo, que un mínimo de nivel y un mínimo de hacer las cosas bien, o por lo menos es lo que creo yo vamos con nuestra querida amiga B, vale, tenemos 4 cajas, están bien 4 cajas podrían ser más, pero también podrían ser menos, o sea, que a mí me vale ¿dónde están los enemigos? Vale, ya es que no veo hacia dónde se va es que es que me ha calentado muchísimo vale, buena sí, la podemos hacer retroceder y así y así no utilizan esto, ¿sabes? vale, ya ha resucitado Nani, ¿eh? estamos separados, ¿eh? no, tío, es que quería, quería juntarme con mi compi, pero objetivamente, claro, tenía, tenía el tenía el spa, el, el crow ahí abajo y a ver, si decidía venir a por mí, pues iba a pasar esto y si no, pues, eh, pues, eh, era tonto o sea, la, la jugada era haberse, haberme quedado quieto y haber abandonado a mi compañero que es que se, se ha adelantado demasiado, yo creo se ha adelantado demasiado, pero bueno a ver, repetimos combo vale, he, he tocado al he tocado mucho al spike, ¿eh? a ver, una Nani con cinco cajas ya la mao, chaval me he quedado quieto la volío ah, tío, estaba, estaba demasiado pensé, estaba mirando hacia donde se movía Pam y me había quedado, me había chocado con el con el arbusto vale esto ha sido, esto ha sido liada mía esto ha sido liada mía pero de aquí podemos salir no, de aquí no podemos salir buah, tío me mata, me mata de un bolazo, eh el la matas, la matas, la matas, la matas aquí, aquí muy tonto el Sprout, eh aquí muy tonto el Sprout madre mía, que carrito me está haciendo me está haciendo la Bea, eh madre mía, que carrito me está haciendo la Bea se ha cargado a los dos de todas formas son tontos porque se han separado tanto Pam como como el otro y y no deberían a mí me, a mí no me ha matado Pam, eh además, o sea, el movimiento de Pam incomprensible de todo punto vale, me quitan mi trocito de hierba que yo lo necesitaba para hacer más daño ¿hay gente ahí? pues a ver en un mapa en el que están cayendo meteoritos campear nunca es una buena idea pero hostia, ¿y este? madre mía, ¿cómo mete? no, el león ¿muerto? a 26 de vida, chaval a 26 de vida madre del amor hermoso venga pues sale, una victoria una victoria más que nos llevamos aquí sigue infringiendo daño y nos llevamos la mitad de esa misión son 250 fichas, eh y la otra son 500 fichas que 500 fichas son un montonazo de hecho y también es que son muchas partidas las que hay que ganar que ganar en showdown ya sabéis que que no es fácil, ¿sabes? o sea, que que te tiene que te tiene que salir todo bien tienes que tener también un poquito una poquita de suerte vale, la mato ¡ah! si estuviera con el otro gadget otro gallo cantaría pero como no es el caso no tengo ataques ¡uh, qué buena! ahí, le he dado el autoataque le he dado el autoataque tío y ella también y ella también no, no somos autoataques tío, es que somos tontísimos es que somos tontísimos le he dado el autoataque y me he gastado el único disparo que tenía en la caja porque digo ah, este es un tiro que de autoataque no se falla vale, creo que el que más problemas nos va a dar va a ser este de aquí vale, abrimos ángulo está muerto hostia ¿y esta? necesito necesito cajas yo está por aquí la piper ahí va ¿y estos? ¡vea, vea, 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 vea! ¡vea! ¡que estos no tienen cajas! ¡vea! ¡ven aquí, ven aquí! ¡ayúdame, ayúdame! ¡eso es, eso es, eso es! ¡eso es! que estos estos están estos están están fastidiadísimos vale mi mi compi ¿he tocado la enf? no, ahora sí uf, se cargan aquí, eh vale, enf muerta ¡no! no te creo ¡no te creo que me mate un pingüino, tío! no te creo que me mate un pingüino por no haber usado la ulti que me la quería guardar no sé muy bien para qué vale no tiene más rango tienes más rango tiene más rango tiene más rango ¡esa es! ¡esa es! y revive justo ahora bueno, es que tiene tiene 10 cajas colega tiene 10 cajas a ver a corta distancia ahí no puedo ahí literalmente ya no podía no podía hacer nada ¡qué rabia, tío! que me estunee la mira y que me mate un pingüino basura robot de esos de los que crea de los que crea el Mr. P que por cierto no me he olvidado que seguramente sea el malo de toda la película y el que secuestraba a la gente para convertirlos en esclavos y así es como crearon los brawlers o eso es lo que yo por lo menos he entendido ¿no? de todo vale, venga, bien necesito cargar un poco más mis ataques vale esta tiene 5 cajas ¡le he matado yo! no tengo ataques vale chaval no me merecía salir con vida de ahí pero bueno dejemos de hablar de las cosas que se merecen las personas no la veo ¿eh? que buena vale, vale vale, vale ya hostia ¿y este? ah esto solo tiene una caja la ahí ha caído justo en un en un murito ¿sabes? este dinamite aquí se ha hecho con un botín que no se merecía pero bueno me preocupa mucho más la piper que hay abajo más que que estos que vale si les esfuerzo si les presiono por aquí vale, vale, vale este este es este es el sitio desde donde quiero disparar ¿cuál no se ha hecho muerto ahí está vale nos llevamos la última la última que ha sido un poco caótico pero era muy clave el hacer que dinamite y pam se pusieran a atacar al a la otra piper porque es lo que lo que nos iba a dar algo más de algo más de oxígeno ¿no? entonces para ello lo único que tienes que hacer es ir empujando al otro rival y entonces claro al final se tienen que acabar juntando era un poco kamikaze todas formas el block que había por ahí era un poquito tal oye pues estamos repitiendo siempre el mismo combo más que nada porque le estamos dando los dos a volver a jugar y y es un combo de 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 dos tiradores uff que buen que buen tiro me ha dado aquí está muerto vale tío si no lo si no lo matas al al rico no se van a no se van a ir hacia atrás ese es el problema vale tiene 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 aguijón eh eh vea joder como mete el spike no 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 espérate 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 yo no veo nada no veo nada salir por aquí eh no veo nada salir por aquí vale ahí está ahí está más tocada el no 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 vale buena chaval vale vale le están atacando le están atacando no no lo he matado chaval porque ha recogido los restos del cadáver de su compañero vale el crow el crow este me no le había dado saltar le había dado la ulti para evitar para evitar ese golpe me ha dado por un pelín la salpicadura seis copas abajo seis copas abajo pero bueno vamos vamos ganando algo de trofeos que hombre siempre siempre está bien la verdad es que la misión esta es difícil eh o sea sobre todo porque son muchas partidas las que las que hay que ganar y y eso es lo que os digo que en shodown no es tan no es tan sencillo tener tener regularidad con con eso vale yo mientras mientras mi compi está por aquí por ahí buscando cajas estoy intentando zonearle y y guardar alguna zona sabes alguna algún área buena para para el que estemos me habría gustado haber podido pelear alguna caja pero contra el crono no podía joder que molesto es el que molesto es tic eh tic tic en combinación con con crow porque tic es es relativamente fácil que te enganche con una mina de estas pero sobre todo el crow que te pone el veneno y ya dejas de poder curarte pues eso eso lía bastante no sé si aquí hay alguien vaya camino nos estamos marcando bueno creo que hemos limpiado toda esta zona o sea vamos hemos limpiado no nos hemos encontrado con nadie y eso es es hasta cierto punto malo porque necesitamos cajas sabes vale ahí golpeo un poquito este es el crow de antes vale estamos muertísimos aquí con estos pensé que no me llegaba ahí fíjate es que se puede permitir hasta tanquear un meteorito se puede permitir hasta tanquear un meteorito a ver hay que huir hay que huir hacia donde está el resto de el resto de jugadores yo resucito ya mira quien viene nada o sea el hecho de saber que si o si de un ataque te van a matar es lo complica muchísimo no podía si alguien lo está pensando no podía ir saltar porque aunque saltara que es cierto que evitas un disparo pero luego como sabes donde saben donde vas a caer y el mapa es muy pequeño ya te matan al siguiente básico así que no habría servido literalmente de nada ni siquiera sé si era aguijón 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 potente o no vale esta vez me dejan me dejan pillar este vale dos mi compi está pillando otra caja yo creo ah no está peleando pensé que estaba pillando otra caja ay que mal disparo mío a ver desde aquí con más ángulo vale la piper esa ya se ha llevado un regalito vale y el león hola chaval no se lo cree no se lo cree ni ella bueno a ver si se lo cree porque ya sabía donde estaba porque me había pegado antes con el león que lástima tío he perdido mis cajas he perdido mis cajas y al león en verdad no estaba tan lejos me he ido por ahí porque porque sí estamos ahora mismo quédate ahí quédate ahí quédate ahí revivo yo antes de que tú mueras revivo yo antes de que tú mueras qué buena tío estoy hasta las narices de esa esa piper esa piper que además es que siempre estaba en la posición buena ¿sabes? porque tenía coberturas para protegerse tenía tenía todo ¿sabes? de todas formas qué mal el disparo que me ha metido mal y tuve la ocasión de matarla de matarla antes se me escapó por un milímetro la bala con el otro gadget con el otro gadget era era la clave vale hostia ¿y estos? vale vale esa ya te garantizo yo que no se va a acercar y esta tampoco he dejado le he quitado el le he quitado el por uno pero bueno me he llevado la caja vale a ver a ver si encendemos lo que viene siendo abrimos los ojos ¿sabes? a la hora de apuntar porque madre mía que dos disparos malos le he hecho al crow ese pero a los otros les he puesto finos ¿eh? vale ya veo dónde están bueno bueno esos dos son unos camperillos los dos que están ahí escondidos que son a los que le quité el por uno a la a la vea y un gadget al crow ha muerto vale bien guau chaval solo me asumí un poquito mira como salen los otros camperos chaval no ha fallado el disparo ha fallado el disparo vale no me puedo creer que los camperos esos que estaban ahí se habían puesto la miel esa la ralentización estaban ahí escondiditos protegidos por cosas no les ha caído ni un solo meteorito maldita suerte que tienen algunos ¿eh? o sea la suerte siempre se la quedan los que menos se la merecen ¿eh? completamente o sea estaban literal campeando y además no se avergonzaban de nada porque no estaban ni metidos en un arbusto estaban ahí escondidos entre muros cajas y y diferentes cosas que había por ahí vale ahí estoy teniendo un poquito un poquitín de lag no hay nada aquí creo que esta posición es mejor y no sé si es mejor que estemos en dos arbustos además quedan cinco es que a mí me gustaría pelear para ganar para ganar cajas ¿sabes? mira estos no tienen además pues que un poco un poco siempre es y le doy a la pared poco se ha quedado ahí atrapado que se acaba de tirar la curación no hay que esconderse no sé no sé por qué se ha suicidado de esa manera la la Shelly ¿te da tiempo? no se muere ¡ah sí, sí! ¡no! es que tú lo ves normal que después de hacer esa jugada bordeando justo tenga que caer un meteorito en esa parte del mapa madre de la madre hermoso o sea estamos teniendo aquí al final del vídeo una mala suerte con 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 todo ¿sabes? o sea es que es alucinante es alucinante o sea podía caer el meteorito en cualquier parte del mapa no había nadie ahí y va y nos tiene que caer justo en nuestra vía de escape no tiene sentido Supercell nos odia ya lo sabemos nuestro compi se ha cargado a uno a nuestro compi casi casi lo revientan ¡ay! voy a intentar defender ese vale a tu casa joder tío madre mía madre mía no seré yo buenísimo me ha asustado al gato estoy en sobrevive jodin chaval de la que nos hemos librado ahí espera no vayas tan a lo loco tío que no quiero que te maten lo van a matar tiene ataque fuerte ahora me ha puesto me ha puesto me ha puesto justo mi disparo le daba pero justo me ha puesto la la jarra esa de la miel que pone y con eso pues es más complicado vale una victoria más el otro la otra misión que era la de 250 fichas a cambio de hacer daño con Piper la hemos superado hace muchísimo tiempo entonces solo necesitamos una victoria más ¿vale? Piper 845 ahora necesita de nosotros necesita de nosotros y de vosotros vamos con un Mortis no me disgusta ¿eh? tener un Mortis en el equipo voy a ver si puedo zonear algo por aquí no veo gente no veo cajas aquí hay gente había gente vale se separan ¡no! se puso delante lo matan lo matan ¡no! ¡cuidado que atraviesa París! tío se tiró se tiró tan a saco por la se tiró tan a saco por la Penny que es que claro o sea a mí no me da no me da tiempo a esconderme o sea ni siquiera es que me haya disparado a mí sino que claro la Penny le ha reventado al Mortis y yo del propio daño porque que mal que mal y eso que habíamos empezado bastante bien vale y ahora el Wi-Fi madre mía se viene el Teal y a este lo han matado ya prácticamente pero desde ahí puede disparar tiene ángulo desde ahí tenía ángulo porque yo creo que yo no tenía ángulo ya no sé será efecto óptico sabes con las sombras o el agua o no sé o sea estaba convencidísimo digo aquí no me puedes disparar o igual ha usado gadget no yo creo que no ha usado gadget yo creo que ha sido disparo de recto vale a ver otro Mortis vamos a acabar con esto de una vez que acabamos de perder dos partidas de gratis bueno este parece que que quiere que que termine con con las cajas primero vale despejado por aquí aquí no sé si hay alguien un poquito un poquito de hierba buen disparo una piper pero yo no quiero participar de esta alianza sin mi consentimiento vale se han ido se han ido los dos calentitos mira una piper y un mortis no no mortis claro tío tío y al final la piper la piper sin 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 cajas es la que me mata que también está jugando claro está por ahí en el mapa y he dicho pues a tiro escucha no quiero volver a jugar no quiero jugar con este mortis o sea llevamos tres partidas bueno en esta en esta no hemos perdido tanto pero tío llevamos tres partidas horribles y en esta lo peor de todo es que tampoco había un error claro bueno otro mortis que me toca lo que sí que está lo que sí que ha venido para quedarse parece que es el lag porque porque madre del amor hermoso en todas en todas un poquito de lag igual lo que hay que hacer es cambiar un poquito más hostia ¿y este? bueno se lo hemos explicado al crow por lo menos se lo hemos explicado mortis chequea este arbusto anda no pero no te quedes ahí a dar vueltas tío madre mía madre mía madre mía con lo que con lo que vamos a tener que jugar no me seas camperillo sal de ahí sal de ahí y vamos a vamos a pelear que es lo que se espera de nosotros esa Bea va con con Piper supongo ¿no? si wow ah que fallao no le ha dado el gadget tío venga mortis échale huevos vale a ver contra un poco de con 12 cajas que ya se nos había acercado tanto era imposible pero bueno me quedo con 666 el número del diablo de copas pero he conseguido ya la misión de las 500 fichas así que de momento esto nos vale podríamos haber ganado muchas más copas si no hubiéramos empezado a hacer el mongolo y a tiltear al final del vídeo pero en cualquier caso misión superada y lo dicho estoy ahora mismo en directo en Twitch completando el resto de misiones del pase de batalla que como veis tengo que jugar con un montonazo de brawlers ha sido el reset de copas así que pues bueno lo que toca es empezar a jugar con todos otra vez para volver a subirlos de nivel por mi parte nada más señores nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau saludo chau 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 Gracias por ver el video.